A gusto, tenemos acá el primer invitado. Así es, está con nosotros Álvaro Paz de la Barra, él no solo es alcalde de La Molina, sino que es el presidente de la AMPE, la Asociación de Municipalidades. Le damos un aplauso porque tiene buenas noticias para nosotros. Álvaro. Sí, gracias por esta invitación, Andrés, tanto a gusto que tenga el canal, Respira Perú, que se sumó también a lo que AMPE hicimos el año pasado, esta gran cadena de solidaridad. Y vengo acá, no en mi calidad de líder de un gremio, no en mi calidad de alcalde, sino en mi calidad de Álvaro Paz de la Barra, como un ciudadano más que no quiere más muertos peruanas, peruanos muertos por falta de oxígeno. Y francamente, un gran saludo a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Conferencia Epicopal, a también San Ignacio de Loyola, pues a mi amigo Raúl Díez Canseco, y a todos los que se vienen sumando. Pero básicamente vengo con este sobrecito que es un granito de arena que no sé a quién darle, no sé si a ti o a ti. Lo mismo, igualito es... Ahora se lo damos a la producción. Qué bien, gracias Álvaro, gracias. Lindo gesto, lindo gesto que vengas Álvaro. Eso, lo que le has dado a gusto es el que va a la cuenta del BCP, ese es tuyo personal, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ahora Augusto te tiene que decir, íncalo para que traigan todo. Invita a todos, a tus amigos de la AMPE. No, y este... A todo el AMPE. Básicamente, quiero hacer extensiva esta invitación que tú, Andrés, Augusto, Canal 5, Respira Perú me hace, pero también hacer extensivo a todos mis amigos, hermanos, colegas, no solamente de Lima, sino de todo el país, de todos los hermanos de AMPE, que somos una gran hermandad, también a los regidores, regidoras, funcionarios municipales, que viven en carne propia el problema del oxígeno. Así que, bueno, acá están las cuentas, acá pues abajo, así que a todos mis amigos alcaldes, alcaldesas, luchadoras, y a todos los regidores y a todo el cuerpo municipal de todo el Perú, los invito a sumarse a Respira Perú. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Una vez, Álvaro, paz de la barra. Quédate acá, Álvaro, por favor. Ya sabes, con lo recaudado en Respira Perú, se logró ayudar a muchísimos hermanos peruanos, a través de la planta de oxígeno, concentradores de oxígeno, centros de atención a tratar a todos, todas las escuelas, todo lo que dejó el COVID a nuestros hermanos, y muchísimas cosas más. Esto es lo que se hizo con el dinero donado. Adelante, Teip.